Gracias. Hoy quiero compartir con ustedes dos temas específicos, a ver si el tiempo me da, que es el tema de la Cancillería y el tema de la audiencia, Marino Zapete. Te va a dar el tiempo porque no hay quien te interrumpa. Pero antes, antes recordarle, recordarle el nombre de la exfiscal de Villavásquez, Carmen Lisset Núñez, aquella fiscal que actuó en la barbería de Villavásquez y regaron droga en todos los zafacones y fue llevada a prisión. Bueno, ayer se le cambió la medida de coerción y está en prisión domiciliaria. Ya al pueblo dominicano se le olvidó y ahora con Romo y Chercha mucho más. Bien, vámonos a la Cancillería. Nuestro flamante canciller, ustedes saben lo que hizo ahora. Que para los venezolanos entrar aquí al país tendrán que tener visa. Nosotros tenemos acuerdo con muchísimos países que no necesita visa. Entre ellos estaba Venezuela. Países centroamericanos con menos desarrollo económico que Venezuela. Países centroamericanos en peores condiciones que Venezuela. Sin embargo, respondiendo a una presión de Maduro, puede ser que sea, ¿verdad? Viene esto como fuera de tiempo. Viene una decisión algo absurda y contradictoria. Aunque está en todo su derecho el pueblo dominicano. No obstante, hacerlo ahora, en este preciso momento, cuando el pueblo venezolano está atravesando una situación sumamente crítica. Una situación donde los derechos humanos están siendo violados. Una situación donde la misma seguridad de los venezolanos que disienten está en sumo peligro. Y países hermanos pues tienden las manos dándoles alguna facilidad, por lo menos, al que puede salir de allá. Porque aunque quieran, no todos pueden. Por las limitaciones económicas que se dan. Y también por las limitaciones para poder conseguir hasta un documento. Es sumamente difícil. Y a raíz del ingreso de nuestro canciller al Minerex. O al Mirex. Mirex. Sí, Mirex. La nómina se ha aumentado ahí en dos mil cuatrocientos setenta y un empleados. Más de mil millones de pesos en nómina todos los meses. Para que usted tenga una idea. Se gastan en veintiséis consulados. Más de cuarenta millones de pesos mensuales. En cada uno de ellos. Tiene noventa y tres representantes en la ONU. Óigase bien. La Organización de las Naciones Unidas en la ONU. Nuestro paisito pequeñito de cuarenta y ocho mil kilómetros cuadrados. Tiene noventa y tres representantes en la ONU. No, no tiene nombre. Es decir que cuando hay una asamblea en la ONU con los dominicanos se debe de llenar. Pero le pagan. El salón. Pero claro que le pagan. Ahí lo están pagando a ti. En dólares. No, no, pero cancelen esa gente. En dólares por encima de los dos mil. Luis Abinade va a reducir esa vaina. Obligatoriamente. Ellos no son realmente representantes. Hay un representante que es el embajador dominicano ante la ONU. Y luego hay un staff. Pero noventa y tres. Sí. En la OEA tiene. No son necesarios. En la Organización de Estados Americanos. Que incluyen solamente los países de América. Deben entender cómo se dice. Tiene treinta y ocho representantes. Eso. Eso es fuerte, señores. ¿Quién es el embajador en la ONU? Ah, bueno, que era secretario, ministro de Cultura, ¿verdad? Vergez. En Estados Unidos, en Estados Unidos, con la primera nación que tenemos relaciones comerciales, tiene doscientos once representantes. Cien vicecónsules en Estados Unidos. Dios mío. Y ciento cinco empleados auxiliares. Es por eso que muchos políticos que andan haciendo campaña en todos los partidos. No, yo quiero ser vicecónsul en Estados Unidos. No, yo quiero ser vicecónsul en Estados Unidos. No. Yo me quedé sorprendido. La cantidad de vicecónsul que nosotros tenemos en Estados Unidos. Cien. Lo que pasa es que eso te permite irte a Estados Unidos. Claro. Vivir como un turista, metiendo una tarjeta de crédito en un cajero, sacando tres mil dólares todos los meses. Y supongo que no todo el mundo se lo gana. Supongo que todos los gastos pagos de, por ejemplo, hospedaje, dieta. Todos los gastos pagos. Y viven aquí muchos de ellos. Exacto. Y muchos de ellos viven aquí y lo sacan en dólares. En el país vecino de Haití, que un abogado dijo ayer que estaba en defensa de un caso ahí, que la vecina isla de Haití. Ah, dijo. Sí. Ese abogado. Pero no te ha equivocado. De cierto modo, si tú te pones a analizar la semántica de lo que dijo. Porque Haití es una isla. Sí, pero él considera a Haití una isla aparte de nosotros. No, pero él quizá quiso decir el país vecino. Sí, exacto. Ese abogado tiene que estudiar la geografía y ver que somos una sola isla. O sea, como dice Pedro Mir, dos alas de una misma ave. Es que el espíritu de Gonzalo a veces se le entra, se le van los cables, cualquiera. Sí, en la vecina isla de Haití. Aunque nosotros sentimos que Cuba es más ala que Haití. 57 incumbentes nosotros pagamos. En Haití. Cinco cónsules hay en Haití. Y 40 vicecónsules tenemos nosotros en Haití. Él ha abogado. Pero hay una investigación que hizo Alicia Ortega de la cantidad de cónsules, vicecónsules en países que ni siquiera, o sea, no sé si recuerdas, o sea, había gente que ni existía. Que ni existía. Que estaban en nóminas ni que era vicecónsul, por Dios. Entonces, ven acá. Yo no entiendo. ¿Qué es lo que le están dando a este país? Agua de San Juan. En una nación que se respete más, ese ministro renuncia. Claro. Cuando le descubren, cuando le levantan la sábana del lío que tiene ahí abajo, renuncia. Pero aquí no. Son vainas. Aquí no. Aquí se cree que... Siete secretarias por cubículo. Sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso lo vi yo. Eso lo viste tú. Sí, cuando estaba la situación del hermano mío, nosotros fuimos a la cancillería y había, yo conté seis en un mismo cubículo limándose las uñas. O sea, cuando nosotros llegamos, estaba la secretaria ahí, una chateando, otra limándose las uñas. Las mujeres tienen derecho a verse bien y a limarse las uñas. Pero en una oficina, o sea... Seis, seis por cubículo. Sí, seis, habían seis sentadas ahí. La información que son siete. Que son siete. Parece que había una de descanso ese día. Pero me dicen que son muy expertas en redes sociales, manteniendo el estatus de lo bien que está el país. Ah, bueno. Son expertas en eso. Y qué lamentable, señores, que desde una... desde un ministerio que debe de estar para velar por los intereses de la nación, en este desorden de nóminas clientelales y políticas, estén tomando medidas tan inapropiadas en este momento que va a perjudicar al pueblo venezolano, a los más sufridos. Qué lamentable que desde ahí salga el nombre de República Dominicana, que en verdad somos un pueblo solidario y que hemos recibido de Venezuela muchas veces las manos amigas, el corazón amigas, mucha solidaridad. Y le paguemos con eso. Ha de saber ellos que el pueblo dominicano está en contra de esa medida. Bueno.